¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos en tres seguidos! ¡Y eso sí! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo saludoso! ¡Rico! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Unita más! ¡Ahí está el argentino! ¡Vamos! ¡Nuestro amigo Alipio Bastete! ¡Y eso sí! ¡Salucha, salucha! ¡Papá, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llego el argentino, Pachano! ¡Ahí estamos! ¡Tengo bebido, cuyada! ¡Tengo bebido! ¡Tengo bebido, che! ¡Cuidado, Pachano! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ahí está el argentino! ¡Solid! ¡Claro que sí! ¡Es que no llegue a la botella! ¡Allá! ¡Solid! ¡Solid! ¡Oh, con nuestro amigo Ronald, del papi! ¡Sírvete, papi! ¡Salud, salud! ¡No, pero cuando tenía tres añitos le había estopeo bailar al tío Ernesto! ¿Qué dice? ¡Puta madre! Ay, ay, ¿qué está pasando? ¿Ya está el chinga-chinga, creo? Eso decía a mí. Papi, también todos los servicios. Ay, ay, gracias Ronald. Seguimos, seguimos. Gracias por el desayuno, papá. Claro que sí, seguimos. Qué bonito, así como... ¿Por qué no toma el más jovencito? A ver, el más solterito, el más chibolito. Ay, ay, ¿qué digo algo, señor? El más pedido. Por lo menos algo. Papi, hoy día te emborrachas hasta las últimas, ¿ah? Como tiene que ser. Así es, querido amigo. Menor de edad, pero tienes que emborracharte. Ay, ay, ay. Salud, salud. Y eso. Vamos, vamos. Ay, 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 goza, goza. Eso sí, dale, dale, vamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Epa! ¡Goza, goza! ¡Sí, hermano, mis orinas! ¡Claro que sí! ¡De esta manera gozamos! ¡Salud, salud! ¡Vamos, muchachos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, salud, papi! ¡Salud, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Epa! ¡Gosa, goza, goza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Como dice! ¡Así gozamos! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Salud, salud, salud! ¡Esta manera! ¡Vamos, vamos! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chuto! ¡Vamos, vamos! ¡Rico! ¡Vale, vale! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Chuto! ¿Dónde está tu vaso? ¿Dónde está tu botella? A ver... ¡Salud por la lucha! ¡Salud! ¡Salud, pues! ahí están mis mis dos suegras pero que si dónde están las hijas a ver dónde están las hijas para mí claro que sí para que me mantengan a estar trabajando a tu hija me lo llevo idea a mi abuelito te presentaré mi abuelito está soltero por si acaso ya entonces seremos familia qué bonito qué bonito salud salud muchachos vamos vamos salud por la vida los más solteritos no los más jodiciados claro que sí casi no más pero salud vamos a ir gustando la rica cervecita el néctar de la vida es así como seguimos y eso dale dale Ahí están las chicas solteras Vamos mami, bailando Ay, 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 qué bonito Qué bonito se baila y se goza Y eso, vamos, vamos, vamos Ay, 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 qué elegancia, qué elegancia Qué sabor Vamos, vamos Rico, dale, dale Vamos, vamos Ay, 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 vamos, vamos Cómo baila, paisano De esta manera gozamos, gozamos En la linda tierra de Guariscas Eso sí Ay, 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 ay Ay, de Pérez Con de esos saludos Vamos, Chuto, vamos Ese pasito Eso Dale, dale, vamos Vamos, Luz, vamos, vamos, vamos Gozando Eso Hoy día nos tomamos hasta las últimas, Luz Hasta perderle razón Ay, ay, ay No calzón, sino calzón No calzón, sino calzón Nos dicen Salud, salud Aquí están pensando hasta perderle la calzón No, no, no No han hecho salud con todos A mí no han hecho Ya están Xinga, Xinga, familia, no creo, ¿eh? No, no, no Eso Y eso, vamos Rico, vamos, muchachos Yepa, dale, dale Bailamos con prosa y elegancia Vamos, Ronald Salud, salud Gozando, gozando Y eso sí Aquí están los más solteritos Los más chivos Los más chibolitos Vamos, ay, ay, ay Qué bonito, qué bonito Vamos, vamos Eso sí Ahí estamos Unita más, vamos Y eso Rico Goza, goza ¡Vamos, vamos, vamos! Unita más, dale Vamos, gozando Vamos, gozando, gozando Y eso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito! Ay, 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 vamos bailando y gozando, mamita, el día de hoy Ay, 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 paloma Si así como tomarás, cocinarás Ay, 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 no hay nadie que toma atrás de la loma Ay, 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 ay De comer ¿Cómo abran las más chibolitas? Las más jovencitas, ah? Las más experimentadas Claro que sí Seguimos, seguimos Vamos acá con nuestro prioste Vamos, papi, salud, salud Ay, ay, claro que sí, salud, salud Vamos papi, salud, sírvete Sírvele un vasito por favor a mi prioste A ver, vamos, que tome Ahí está con sus billetitos cargaditos, ¿ah? Voy a tomar mis billetitos Ahí está la promoción, se encuentra Salud, salud papi, salud, vamos Vamos gozando, a ver, vamos a hacer ese brindis los tres, a ver, vamos Vamos, vamos, arriba, arriba, arriba las copas Y vamos, arriba las copas Ay, ay, arriba las copas Abajo la tristeza y las penas Ahí, arriba las copas Abajo las tristezas Un poquito por los que se fueron Muevan el veneno, por favor, muevan el veneno Y todo adentro, vamos, vamos Y ahora adentro Dale, vamos, vamos Eso sí, dale Claro que sí, nos dirigimos hacia el almuerzo Nos dicen por acá Qué bonito Dale, dale, dale Vamos, vamos Eso sí Vamos, vamos, vamos Vamos, paisano Y eso sí Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vamos, gozando, gozando Eso Echa paso, echa paso Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, arriero, vamos Unita más, dale De esta manera, gozamos, gozamos Yepa Goza, goza, goza Ay, 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 claro que sí seguimos Sí, pues Sí, pues Sí, pues Sí, pues Ay, ay, ay Todo derecho, todo adentro Terminó Ay, ay, ahí están las borrachas de guarisca La borracha ganadora, acá está Mami, mami, ¿dónde está tu cantina para venir? Acá, la vueltita Ay, ay, ay Subiendo la subidita, bajando la bajadita Ay, 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 ay Ahí estamos con las chicas, claro que sí Marisita, no sé ¿A qué te deberá esto que haces? Algo raro, ¿no? ¿Qué te pasará? Es el cariño, el amor a ustedes ¿Por qué no estás queriendo? No, es que dice, mami Mami, es que dice Mami, es que Marisita dice Mejor les hago emborrachar para que ya se vayan a dormir Porque me están gastando mucha cerveza, dice Ay, ay Un montón, un montón No, ayer ha visto quién tomaba, quién no tomaba Dice, ah, no, esa señora pide más cerveza Ah, no, mira, allá ese grupo no toma nada Y allá, al costado, no toma ni mierda Ay, ay, ay Yo chupo con mi plato y no sigo no Ay, ay, paloma, no hay quien te coma atrás de la loma Si yo tomo y chupo con mi dinero, con mi plata A nadie chucha le pido ni mierda ¿A qué es la loma? ¿Cómo dice? Cuando se toma, se toma de veras Cuando se chupa, se chupa de veras Mucho cuidado con las guaristinas Yo soy el eneno para los traicioneros Ay, ay, ay Yo soy el eneno para los traicioneros Eso, va, vamos Sí, sí, mi cholito linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me andas helando Contigo me voy a casa ¿Cómo dice? Sí, sí, mi cholito linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me andas helando Contigo me voy a casa Ay, 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 qué bonito Con todas puedo, yo soy el eneno para los traicioneros Sí, con todas, con todas puedo, yo soy el eneno para los traicioneros Qué bonito De esta manera Llegamos bailando y gozando Eso Ay, ay, ay Vamos, vamos, vamos Qué bonito, qué bonito Ay, 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 vamos, vamos gozando Y eso Vamos, vamos, vamos Qué bonito Vamos, vamos, vamos Qué bonito Sí, pues De esta manera Llegamos con la familia De este mundo Y eso sí, vamos Ay, 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 vamos bailando Bailando, por favor Y eso sí, dale, dale Qué bonito Qué bonito Cómo se baila Cómo se sienten las músicas Con el corazón Vamos, vamos Ahí están los dos arrieros No, papi No, papi Esa sí La tunantada No se aprende Con la tunantada Con la tunantada Se nace 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 Eso sí, cántalo Vamos Y eso sí Y el retorno Será pronto Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Claro que sí Bravo, bravo, bravo Bravísimo Ahí estamos Qué bonito, qué bonito Ay, ay De esta manera Servimos la rica sopita En este rico almuerzo En la familia Samaniego Casas Ahí estamos Mientras los chicos Van sacando Ay, ay, ay Ay, ay Cuidado No, vamos Pero jala más Jala más Aguanta, buena, buena Jala, jala más Ahora sí Muy grande Ahora sí Ahora sí Baja Acá no Ahí está rico Y delicioso Sabe nomás Claro que sí Ahí estábamos El cocinero Que se duerma haciendo la sopa ¿Será cierto, papi? Nada, no Ahí está Muévelo, papi Muévelo La sopa A ver, vamos Muévelo Como anoche Ahí estamos Qué rico Qué rico Así se sirve Acá está la encargada Vamos, mami La encargada Ahí estamos Qué rico Qué rico De esta manera Venimos disfrutando La rica sopita Rico almuerzo Ahí estamos Claro que sí Vamos, papi Disfrutando el rico almuerzo La rica sopita ¿Cómo está, papi? Vamos a dar unas palabritas A ver Gracias, gracias Acá el cariño De don Abraham Samaniego De verdad Está hermosísimo La señora Su esposa Y toda su familia Gracias Gracias Ay, claro que sí, mami Provecho, provecho Con la rica sopita Ahí estamos En la casa De la familia Samaniego Casas Ahí estamos Provecho, provecho Con cada uno de ustedes Provechito, provechito Ahí vamos Disfrutando Claro que sí Provecho, provecho, papi Provecho Ahí vamos Disfrutando Ahí estamos Con el chito ¿Cómo está, papi? La rica sopita El almuerzo Excelente, amigo Muy bueno Ahí vamos Agarrando fuerza Para bailarnos Todita la tarde, papá Para inventarnos Para aguantar Cuanto también Este recibe Segundo día Claro que sí, papi Ay, ay, ay Por ese medio Al señor Guillermo Su esposa Su familia Que le va a saludar Muy importante Te felicito Que Sam Sam Por decirlo Que le den Eso Ay, ay, claro que sí, papi Seguimos, seguimos Provecho, provecho Con cada uno de ustedes Ay, ay, ay Claro que sí Provecho, mami Ahí estamos Con el segundo chito De la tarde Provecho, papi Vamos disfrutando Ya se viene Se viene más Sopita Más caldito Para seguir disfrutando Este rico almuerzo Seguimos Bueno, bueno Provecho, provecho Con cada uno de ustedes Provecho con rico almuerzo Con la rica sopita Ahí estamos Provecho, provecho Provecho Ahí estamos Claro que sí Señora Abraham 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 Ahí, ahí ¿Cómo te encanta la sopa? La sopa del señor Abraham La sopa del señor Abraham Está rico La sopa del señor Abraham Ay, bien Ay, claro Provecho, provecho, mami Provecho, provecho Provecho, papá Aunque al rinconcito Pero provecho Provecho, provecho, muchachos Provecho Ahí estamos Claro que sí Vamos disfrutando Provecho, mamita Gracias Ay, ay Mami, ¿cómo está la sopita? A ver, vamos Ahí, ahí Vamos agarrando fuerzas Que tienes que bailar, ¿eh? Y dónde, sí Claro que sí Seguimos, seguimos Provecho, provecho, mami Ya estabas chinga, chinga Pero con eso te recuperarás Es que me pito cuando yo como No conozco a nadie A poco quiero que me molesta Por favor Provecho, provecho Así dirías cuando tomas Pero no me jodas, ¿eh? Provecho, provecho ¿Qué pasa? Derecho, me digas Vamos, vamos Provecho, provecho A mí tampoco Ya, dice Las chicas rebeldes Por acá tenemos No, las chicas están achoradas Falta cerveza, ¿no? No, bien achorada La mamita está huásica, mira, ve Está huásica ya Yo estoy bien huásquita Pero huásica, huásica, huásica Pasa todo, mischi todo Ay, ay Pero no hay fiesta aquí, hijo Claro que sí Provecho, provecho, mamita Chúpame, hay ambiente Ay, sí, claro, claro Provecho, papi, provecho Vamos disfrutando Disfrutando la rica sopita Claro que sí Provecho, mamita, provecho Provecho, provecho Provecho, provecho, provecho Ay, 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 este rico almuerzo La rica pachamanquita Ahí estamos Ahí estamos Claro que sí Seguimos, seguimos Ahí están las responsables De la pachamanquita Ahí estamos, claro que sí Sirviendo, sirviendo Vamos atentos por acá Con la carnecita y todo Ahí estamos, ¿ah? Qué bonito, qué bonito Sirvete, 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 muchacho Ay, 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 vamos, vamos Gracias, gracias Ay, estamos degustando el rico Abran Samaniego Claro que sí Mi esposa Muy agradecido a nosotros La familia Espinosa Reyes La parte de mi papá Guillermo Espinosa Y mi mamá, Luz Rosa Reyes Muy agradecido con todos Por este riquísimo almuerzo Ahí estamos Provecho, provecho Con la rica pachamanquita Ahí estamos, papi Provecho, provecho Vamos degustando Ahí estamos Provechito, provechito Mamá Vamos degustando La rica pachamanquita Claro que sí Gracias, Abrancito Ay, papi, ahora vamos Ahí vamos Vamos, papá Esas palabritas de agradecimiento A ver para Abran Claro que sí Don Abran Muchísimas gracias Esta armada está Muchísima Ay, está claro que sí Abrancito Muchas gracias, ¿ah? Yo, por esa amistad Tremendo que yo le estoy A usted, Guillermo En la rica Con nadie ¿Qué foto hay que hacer? ¿Prepárate una canción? Bueno Para ustedes Como lo que es Lo tradicional Lo que es del pueblo La pastamérica Esta es la pastamérica La pastamérica Ahí está Gracias, papá Gracias, gracias Gracias, Abrancito A Maniego Vamos a seguir degustando Nosotros Ahí estamos Provecho, provecho, mamita Provecho, vamos degustando Seguimos Seguimos Provecho, papá Provecho ¿Por qué estás triste, papis? No, no Estoy comiendo Claro que sí Provecho, provecho Ahí estamos con los muchachos Entonces Provecho, mami Provecho, provecho Ahí está el chuto Ahí está el chuto Claro que sí Vamos saboreando Cada uno de La pachamanquita No te queda mirar Nomás ahora Claro que sí Ahorita voy Ahorita voy y me chaplo la olla La olla Claro, la olla Ni siquiera Todo está lleno Está lleno de carne No lo sé Lo voy a ver Ahí, provecho, provecho, papi Vamos, vamos Qué bonito Provechito, papi Provecho, provecho Es así como le gustamos Provecho, provecho, mamá Provecho con la pachamanquita Ahí estamos, ¿no? Qué rico y delicioso Provecho, provecho De esta manera seguimos Provecho, muchachos Rico, rico Ahí estamos Qué bonito, qué bonito De esta manera seguimos Seguimos degustando La rica pachamanquita Vamos, Ronald Comiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué no come su pachamanca? A ver, quiere cerveza, Ronald A ver, quiere cerveza Aprovecho, provecho, mamá Aprovecho Claro que sí Al señor Abraham Samaniego En la casa de la familia Samaniego Casas Claro que sí Provecho, provecho Provecho, provecho Vamos a seguir gozando, gozando Y disfrutando de rico almuerzo Aprovechito, mamá Gracias A ver, Abraham 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 Gracias Gracias, señora No se ha guiado 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 Ni en cero No sabíamos nada Saludos Claro que sí El saludo con Abraham Mancito Samaniego Ay, 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 ay Claro que sí De esta manera De esta manera Disfrutamos Ahí está la rica cervecita Para que se gocen Ahí estamos, papi Tal vez unas palabritas que tengo Bueno, no, ya dije un momento Creo, ¿no? Sí Sinceramente Sinceramente Esto es este pequeño esfuerzo De esta manera Para que ellos se disfruten bien De ese plato Tan típico que es acá en Huacay Como también en Huariz ¿No? Ay, ay, papi Claro que sí Sí, sinceramente Ay, claro que sí, papi Ahora sí Seguimos, seguimos Vamos, vamos, papi Ronald Vamos, Cintia Ahí estamos La voluntad de una cajita de cerveza Ahí estamos Claro que sí Otra cajita más se viene De parte de Germina Como mi cariño Te haces No, no Ángel De parte de Ángel Ahí estamos Claro que sí Ahí está, papi Dos cajitas Tres cajitas Ya se arma la torre de cerveza Ahí día Tenemos que chincarnos Ahí día, eh Sí o sí No, esto se va a destemir acá La voluntad después del almuerzo Para que baje Ay, yo no puedo guardar esto Sí Ay, ay, ay Un cariñito más se viene Ay, ay, ay ¿De parte de quién, mamita? Pelayo Pelayo, ahí estamos El hombre Pelayo El hombre Pelayo, ahí estamos Más cariño, más cariño Eso ¿De parte de quién es? ¿De parte de...? De parte de Ángel Ahí estamos Ahora sí, papi Vamos bailando Bailando Eso sí Dale ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! De esta manera gozamos Vamos Y eso sí Vamos, vamos, vamos Ay, 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 qué bonito ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, Ronald! Ay, ay, ay Así se goza, Ronald Se viene más cariño Más cervecita Eso sí Ahí estamos Dale, dale Vamos Con ese cariño Ahí estamos Claro que sí Vamos bailando Goza Goza ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cómo se baila! Ahí está más cariñito Gracias, Severo, gracias, Severo Claro que sí Severo Dávila Amigos Severo Dávila Ay, 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 más cariño y más cariño La propiedad privada La propiedad privada La propiedad privada Perfecto Dicho, venga, mi amor Yo te invino a comer No, 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 no No, no, no ¿Qué quieres? No, no, no Claro Y eso sí Ay, 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 ay Eso sí Vamos, Cindy Vamos Salud, salud Ahí estamos con más cariño Claro que sí Más cariño, más cariño Y eso sí Dale, dale, vamos Sí, lévete Qué bonito, qué bonito Vamos, mami Sí, lévete Sí, lévete Sí, lévete Y eso sí Y eso sí Vamos, vamos Ahí estamos con la chica Qué bonito, qué bonito Salud, salud Vamos Eso sí Eso sí De esta manera Gozamos y bailamos Eso sí Eso sí Vamos, vamos Vamos, vamos Qué bonito, qué bonito De esta manera Gozamos y bailamos Vamos, mami Oh, mami Y eso sí Vamos Ay, 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 se vienen cinco cajitas de cerveza Claro que sí, ya se vienen, se vienen Para entregar cinco cajitas de cerveza más Ay, ay, papi, vamos con la entrega No, espera, espera, mamá Vamos, papi, con esas palabritas, a ver, ¿quién va a hablar? Ven, este, compadrito, comadre, con mucho gusto Por esta festividad de San Juan Bautista acá en Guadisca La hacemos entrega de parte de la familia de Quispe Buendía Hacer este aperitivo para que compartas con todos los participantes Gracias, muchas felicidades Ay, estamos, está vivo, vamos ¡Viva, viva, 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 viva Eso, vamos, vamos, vamos ¡Ey, ey, dale! ¡Eso! ¡Ey, ey, dale! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Ay, ay, 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 salud, salud, muchachos! Dale, dale, y vamos tomándolo, eso ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera continuamos ¿Ya está, shinga, shinga? ¡Eso, sí, dale! Así bailamos y basamos ¡Eso! ¡Salud, salud, papi! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Y eso sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud, vamos! ¡Eso sí, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, ¿eh? ¡Claro que sí, pues! ¡Ay, ay, claro que sí, mami! ¡Vamos, vamos! ¡Tomando, tomando, sirviéndonos el rico néctar de la vida! ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! De esta manera seguimos, seguimos... Seguimos con el rico néctar de la vida ¡Sírvete, mami! ¡Salud, salud! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos, vamos! ¡Claro que sí! ¡Seguimos nosotros! ¡Salud, papi! ¡Vamos! ¡Está esperando su turno, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Nosotros así comenzamos! ¡Después de rica y delicioso almuerzo! ¡Después de la rica pachamanga! ¡Con todos los muchachos acá! ¡Seguimos, seguimos! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, de esta forma seguimos! ¡Claro que sí! ¡Ese negro, qué estará haciendo, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Ese negro, qué estará haciendo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vabonero, vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! Acompañado en esta Iberoamérica de Perú ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gosta, gosta! ¡Ay, ay, ay! ¡Gale, dale! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Dale, dale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Seguimos, seguimos! ¡Sí, eso sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Continuamos, continuamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Salud, salud, muchachos! Falta la cerveza, ¿eh? ¡Eso! Así se goza y se baila ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Yay, ay! Claro que sí, seguimos, seguimos de esta manera Seguimos gozando y doblando hasta las últimas consecuencias ¡Claro que sí! Bueno, bueno, seguimos, seguimos Qué bonito, qué bonito, salud, salud mami, sírvanse, sírvanse. Ahí están, ya están en Xinka, Xinka. Esto va en el ambiente. Pero ya sobrepueden en Xinka, Xinka. Claro, ya último día tenemos que estar en Huasca. Ay, ay, salud papi, salud, salud, vamos, vamos. Ay, ay, claro que sí, mami, vamos, bailar, gozar todita la noche, ¿ah? Claro que sí. Bueno, 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 vamos, vamos, seguimos, seguimos tomando. Ay, ay, claro que sí, vamos bailando, papi, por favor, vamos. Eso, dale, dale. Qué bonito, qué bonito. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Eso. De esta manera venimos bailando, bailando. Claro que sí, seguimos, seguimos gozando. Y eso, sí, vamos, vamos. Vamos, vamos, bailando, papi. Qué bonito, qué bonito. De esta manera continuamos. ¡Hasta! ¡Eso, sí! ¡Famila, familia, buen día! Ay, ay, ay. Claro que sí, papi, vamos bailando, por favor, vamos gozando. Sí, sí, sí. Bueno, soy hielo, pero... Eso, sí, claro que sí, vamos bailando, bailando, por favor. Eso, sí, vamos, mami. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito cómo se baila, cómo se goza. Ay, 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 qué bonito, ¿eh? Ay, 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 qué bonito. Ay, 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 qué bonito. Eso, sí, 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 sí. Y eso, sí, vamos, vamos. Ahí están los más solteros. Eso, sí. Para que tengas el recuerdo Para que tengas el recuerdo Para que digas Cuando me vaya muy lejos De este mundo Como dice Salve, salve, vamos, vamos Eso sí, Ronald, ¿cómo gozas? Él es un niño ¿Cómo dice? Tengo presente Que un día yo volveré Así se baila, se disfruta En la linda tierra de Guarizca Vamos, vamos Vamos basando, basando Para que tengas, para que no digas Que toman el pedido Guarizca Ay, ay, ay Eso sí Vamos De este mundo Cruel, ¿cómo dice? Unita más Tengo presente Que algún día yo volveré Sin mirar con mi corazón Y yo volveré Ay, ay, ay Y mi alma por parte De vuelta a mi vida Eso sí Eso sí Vamos bailando Vamos a Guajaspaya No será pronto Eso sí, dale Vamos, vamos 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 bailando Chicas Mi retorno Será pronto ¿Cómo dice? Vamos, papi Cantando Y si algún día Vuelvas a ver No Vuelvas a ver No 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 Oye, esa orquesta Oiga ¿Qué está pasando? Solo tres músicas Y se calla Salud, Cintia Sir Unita más Vamos, vamos La orquesta tiene Ya está contratada Carcinada Y bien pagada Eso sí Vamos, vamos Si a mi tumbar No vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar Hipóticamente Y no No Eso sí Vamos gozando Gozando Ay, ay, ay Go, ya, go, ya Va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada Eso Vamos, vamos Vamos, vamos Salud, salud Vamos, Guillermo Si a mi tumbar No vienes a verme Para qué vas a venir Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar Hipócritamente Vamos, vamos Gozando Vamos, Ronald Y eso sí De esta manera Gozamos y bailamos Eso Qué bonito Solé llorar Hipócritamente Diciendo Unosotros Ayer hablé Con el guardián Del cementerio Para que cuide Mi tumba Entre copas Y canciones Hemos llegado Con promesos Vamos, cántalo A mí Quiero que El guardián Es el milvejo Para que cuide Entre copas Y canciones Hemos cerrado El compromiso Salud, mami ¿Por qué no tomas? A ver, ¿por qué no estás tomando? Porque nadie le dice salud Ay, ay, a ver Tu papi El papi ahora le dice salud Eso sí Aunque la mitad Sírvele, papi Vamos Ay, ay, salud Salud, mamita Salud, salud Vamos a tomar Vamos a gozarnos El día de hoy Claro que sí, Luz Ya estamos llegando Ya atardecer La fiesta se nos va Mami, lamentablemente Pero tenemos que gozar Hasta las últimas consecuencias Hasta 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 poder abrir el estadio Nosotros abriremos el estadio Así también como vamos a cerrar No han llegado No han llegado Han llegado los otros Así pues Pasó Eso sí Me informan por ahí que El capitán está a media hora de llegar A media hora Y eso sí, vamos De esta manera bailamos y gozamos Vamos, vamos Eso sí Dale, Cintia Bailando Con prosa y elegancia Vamos, vamos, vamos Eso sí Dale Ay, ay, ay Salud chicas Vamos, sírvanse Eso Vamos, vamos De esta manera Seguimos Salud, salud Vamos, vamos ¡Siepa! Ay, ay, ay Sin permiso ha venido Ay, ay, ay Soltera Soltera con yaya Sin yaya Vamos, mami Bailando, bailando Gózate, gózate Claro que sí Ay, ay, ay Goza, goza Guillermo De esta manera bailamos y gozamos Sí, eso sí Eso, eso, eso Eso, vamos El más saco largo nos dice El más saco largo nos dice Ay, ay, ay No creo papi, no creo Vamos tomando Salud, salud A ver, tópate con tu tocayo Papi, vamos, vamos Salud, salud Salud ¿Cuál de los tocayos ganará? ¿Quién dirá yo? ¿Quién será? ¿Y quién dirá Yo gané? No, lo que digo Es lo que Bueno, no sé No, Guillermo No sea tan chistoso tampoco Claro que sí papi Salud, salud Tu tocayo ya está terminando Y tú no terminas Yo sí Estoy solito Tranquilo No tengo ningún problema Soltero, ¿eh? Ah, soltero Papi Soltero y ofrecido Soltero en esta ronda Soltero en esta ronda Soltero en esta ronda Papi, soltero en esta ronda O en las demás también No, es de segunda mano No, quizás es soltero, Maduro Maricón, segundo no Ay, ay, ay No creo, ¿eh? Me sufrió este, no creo Tendremos que hacer una prueba Ay, ay, ay Bueno, bueno, bueno Claro, bueno Y esto sí vamos bailando, chicas Ay, ay, ay Ahí están los tocayos Y eso sí, dale Vamos, vamos, vamos Unita más No hay más que dure mucho Mi cuerpo que lo ven con nosotros ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Es de muy digno Para las cosas que se quiten mucho Eso sí, dale, dale, vamos Goza, goza Vamos gozando Eso, eso, eso De esta manera disfrutamos y gozamos Claro que sí, Abraham Sabaniego Gracias por el rico y delicioso almuerzo Vamos mami Goza, goza Qué bonito, qué bonito Vamos chicas, sin renegar nomás Vamos bailando Las chicas casadas o solteras Solteras como Yaya Eso, eso, eso Vamos mami, vamos Ay, tierra querida Cómo te extraño Ay, 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 salud Vamos tomando, a ver Salud, salud No, pero por qué luz no se sirve A ver Vamos Vamos Y eso Vamos basando, basando Qué bonito, qué bonito Eso Eso Guatancama, Guatancama Hasta Guatancama, guarisca Epa Epa Vamos, vamos Vamos Y eso sí Vamos, vamos Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Así gozamos y bailamos Goza, goza, goza Goza la vida Así, así se baila y se goza Qué bonito No, 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 no No, 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 no Qué bonito, qué bonito Esta mañana salimos Y eso sí Vamos, vamos Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Almuerzo de la familia Zamaniego Casa! Nos dirigimos hacia la plaza principal y al estadio para seguir gozando, gozando todita la noche, ¿eh? Que ya se viene la cena, la cena. Pues, primero tenemos que gozar y bailar hasta las últimas. ¡Gosa, goza! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Aquí está el arriero, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Epa, dale! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay Eso Vamos, vamos, vamos Qué bonito, qué bonito Ahí estamos, ahí estamos De esta manera que me hace el ingreso, mis amigos Y eso, sí, vamos Qué bonito, qué bonito Ahí estamos, esperando, esperando Eso Ay, ay, ay Eso Epa Woohoo Woohoo Vamos, vamos Qué bonito, qué bonito Ahí estamos Vamos 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 Vamos